Vale, ahora en principio ya tenemos que salir. Hay 10 personas ya por aquí. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas chicos y chicas. Vamos a ver si ya estamos por aquí, ya se nos ve. Vamos a ver si yo puedo ver los comentarios de los que, las personas que se vayan uniendo. Araceli Sánchez, Araceli Delgado, Alba Agudo, Aarón, Ester, Yanhua, Julio, José Miguel. Muy buenas, Virginia. ¡Guay! Cuánta gente por aquí que nos está viendo. Muy buenas, muy buenas. Bueno, chicos y chicas, los voy a presentar a 2 alumnos más. Tendría que haber 3, pero ha habido problemas tecnológicos. Alba Agudo, Aarón, Ester, Yanhua. ¡Ay! ¿Me oye el retorno? Sí, porque era yo que estaba, se me había conectado del otro lado. Ah, vale, vale, vale. Digo, qué raro. Gabriela y Pablo. Aparte, bueno, Gabriela es de México. Pablo, tú eres de... Argentina. De Argentina. México y Argentina. México, Argentina y España. O sea, aquí tenemos un popurrí de nacionalidades que espero que nos comuniquemos bien con nuestras palabras. ¡Ay, qué guay! Bueno, pues, estamos otra vez aquí con el motivo del primer aniversario de la Academia, que es mañana, que cumplimos un añito, cumplimos la Academia, cumple un añito. Y hay que poner una velita, pero mientras ponemos la velita, vamos hablando con algunas personas que estáis dentro de esta pedazo de comunidad que habéis montado, todos los que estáis dentro, porque sois una maravilla. Y no voy a decir insultos. Pablo y Gabriela, muy buenas. Me encanta que estéis aquí. Muchísimas gracias por darme vuestro tiempo. Y nada, un poquito como ayer, presentaros y decir, bueno, quiénes sois, qué problemas tenéis con vuestros perros, si teníais problemas. O en el caso de Gabriela también, por ejemplo, que también se dedica al mundo del perro. Si tú también eres profesional, Pablo, pues lo mismo, coméntalo y por qué entrasteis en la Academia. Lo que queráis. Es vuestro tiempo. Bien. El que quiera. La voz a Gabriela, que se echa si quiere. Mira, un caballero. Un caballero, caballero total. Pues bueno, para quien no me conozca, soy Gabriela Cepeda. Estoy en México. Desde hace ya unos años me dedico al mundo del perro. Entonces, pues bueno, de principio felicidades, Mónica. Muchas, muchas felicidades. La verdad es que ha sido un hitazo esto de la Academia. Muchas bendiciones. La verdad es que todos los que estamos, tanto en la comunidad como en la Academia, la verdad es que está súper padre. Me encanta este tema de poder tener tantos puntos de vista, de aprender unos de otros, aparte de lo que tú también nos compartes. Este tema de, pues bueno, o sea, eres nuestra guía, eres nuestra maestra, pero al final del día también seguimos aprendiendo y seguimos aportando. Y van saliendo más cosas al día a día, ¿no? No es como leer un libro que ya está hecho y ya no hay para dónde, ¿no? La verdad es que increíble la idea, Mónica. Increíble que siempre sigues innovando de todos modos, sigues sacando más cosas. Es tu primer año y yo pretendo estar aquí todos los años que pretendas tener la Academia. Aquí me verás dando lata, Mónica. Porque, bueno, iniciando en este año fue cuando fueron, yo entré con este tema de la promoción de por vida y no me pienso salir. Así es que, es como la licencia aquí en México cuando es vitalicia, ¿no? Que tienes un precio y es de por vida. Entonces, así yo contigo, Mónica. Entonces, muchas felicidades. Antes que nada, ya después nos reunimos todos, ¿no? Para ir a la fiesta. No sé cómo le vamos a hacer para festejar todos juntos. Hay que hacer una fiesta con velas, con fetis y de todo. Estaría buenísimo hacer algo así también. Pero, pues, bueno, muchas, muchas felicidades. Y, bueno, me sigo presentando entonces y ya a ver qué más se me ocurre. Ya sabes que igual a mí no me para la boca. Entonces, pero tenemos que darle bien al compañero Pablo porque va a decir, si no se va a arrepentir de haberme dado la palabra. Entonces, bueno. Entonces, pues, bueno. Pues, bueno, yo estuve aquí en México desde hace unos años. Me dedico al mundo del perro. Y entré a la academia porque, pues, bueno, al final del día yo tengo guardería, tengo pensión y también ayudo a muchos dueños a comprender a sus perros y ayudarles con ciertas conductas que ellos consideran inapropiadas y no saben cómo manejarlas, ¿no? Eso es lo que yo hago. Y la verdad es que en México desafortunadamente no había logrado encontrar el lugar o la forma o el medio o el tiempo, todas estas cosas unidas, para yo poder seguir formándome y encontrar algo que se adaptara a mi estilo, ¿no? Que eso es lo que al final del día me ha gustado mucho de ti. Tú eres, como te digo, eres mi guía, mi sese y muchas cosas, ¿no? Me abriste como un mundo, me abriste así como que la cabeza y entonces empezaron a entrar muchas más ideas y como que el romper cabezas empezó a tomar forma. Porque como que había mucho de todo, pero no había algo que me encantara o que realmente viera yo que funcionara y yo tenía otras ideas, pero al final del día cuando estudias como que ser abogado, contador o lo que sea, hay una línea y tienes que seguirla por más que tú quieras ponerle a lo mejor colores y palitos y bolitas. Es como que hay una línea y tienes que ir hacia allá. Yo tengo, no sé si, yo no, bueno, no es un problema, creo que es una virtud. Bueno, no creo, es una virtud. Yo con cosas lineales y que no haya para dónde, hijo, no puedo porque siempre tengo una propuesta, una opinión, algo diferente. Entonces, eso es lo que me gustó contigo y es como me adapté a la academia porque hay una estructura, hay una metodología, bueno, por así decirlo, ¿no? Metodología en cuanto a lo que estamos estudiando, pero al final del día puede, o sea, puede haber ramificaciones y puede haber variantes donde aportamos y tú aportas más y entonces lo que mencionaba en un inicio. Y al poder ser en línea, entonces lo que a mí me permite hacerlo en mis tiempos, ¿no? Porque con el negocio que tengo, que afortunadamente, gracias a Dios, nos va muy bien y les gusta mucho lo que hacemos. Acá en México, mi marca se llama Fagadi. Entonces, les gusta mucho lo que hacemos, gracias a Dios. Entonces, tenemos muchos perritos, muchos huéspedes, muchas clases y entonces a mí se me complicaba ir puntualmente, no sé, a lo mejor a las 2 de la tarde, ¿no? A la parte del sur totalmente apuesto donde estoy yo a tomar una clase, ¿no? Entonces, no podía. Me iba con los libros también y eso me ha ayudado mucho, pero al haber una interacción contigo, con los demás compañeros, escuchar sus opiniones. Muchas veces, a lo mejor no tengo algo que plantearte, pero cuando los escucho a ellos digo, ay, sí es cierto, ¿no? Eso también me pasó. O si no me ha pasado ese caso, cuando se me llega a presentar en algún futuro, recuerdo que algún compañero lo mencionó y entonces también me sirve, ¿no? En mi caso, es un poco más complejo porque no es un perro, son un montón, ¿no? Entonces, pues, son un montón de cosas que tengo que adaptar al día a día, al cliente, al espacio. Ahorita que cambiamos de instalaciones, pues, es todo un proceso nuevo de ellos de reconocimiento, de que el lugar sea seguro, que no se vayan a escapar, porque es una casita en medio del bosque. Entonces, ese es mi principal objetivo, ¿no? Que nadie se me salga, ¿no? Pero, híjole, pusieron a prueba a los chicos de, hicieron el montaje, porque todos los días era hacer un hoyo o abrir una malla o brincar algo. O sea, de verdad, ellos fueron mi forma de probar que el trabajo que estaban haciendo estaba bien hecho. Y entonces, bueno, así lo... Núria, estás de lado. Necesito que te den la vuelta. Así. Que la gente va a coger tortícolis, ahora. Muy buenas, Núria. Por fin, por fin, por fin. Te ha ayudado mi hijo, ¿eh? No te lo pierdas. Bueno, es que, bueno, al principio no es fácil, al principio no es fácil. Vale, estamos presentándonos, ¿vale? Está ahora hablando Gabriela, luego comentará Pablo y luego, pues, te presentas tú y ya te diré ahora, ¿vale? Para hablar así un poquito entre todos. Pues, bueno, esto es básicamente lo que... Bienvenida, Núria. Gracias. Y este, pues, bueno, es básicamente el por qué yo ingresé a la academia, ¿no? O sea, mi por qué era porque yo no tenía tiempo, no podía ir físicamente a un lugar, realmente no había encontrado algo que se adaptara o que tuviera todas estas ramificaciones, variantes, opiniones y demás. Era como muy lo mismo. Desafortunadamente, aquí en México todavía no llega todo esto que tienen ustedes, toda esta magia, como que acá está siendo muy nuevo. Somos muy pocos los que traemos este concepto de ver el tema de las emociones, el autocontrol y todo eso. La verdad es que somos muy, muy poquitos. Gracias a Dios con el tema de la academia, acá he encontrado a otra compañera que igual sigue mucho a todos sus paisanos, ¿no? A varios, a Pat, a otros cuantos. Entonces, gracias a ti, incluso estoy conociendo gente de aquí que también trae como esos conceptos. Pero son muy poquitos. Entonces, desafortunadamente acá todavía está mucho el tema, el control, ¿no? Castigo, castigo. O sea, no hay tanto este tema de concientizar más, tener la empatía y realmente querer trabajar sobre las necesidades del perro. Más bien, todo es lo que necesita el humano y en función de eso se olvidan de lo que necesita el perro. Entonces, justo te encontré y me encantó y ya te dije que no me vas a seguir viendo muchos años, Monica. No, no, ya encantada. Aparte, me hace mucha gracia lo del sensei. Sí, la verdad es que sí, porque con todo lo que... Tengo un montón de ideas y lo digo, Gabriela, por Dios, todavía no acabas de concretar una y ya se me ocurrieron más, pero... Eso de la monotonia y seguir una línea no se me da. Entonces, todo de lo que tú me haces, incluso no solo para el tema del perro, también para mi negocio, me das muchas ideas. Y entonces, la verdad es que está buenísimo. Está buenísimo, ya me dejo de presentar y que sigan los demás compañeros, si no, yo no acabo. Vale, ahora que comente Pablo, pero dejarme un minuto para saludar a la gente que está entrando, porque no quiero dejar de saludar. Magda, Carmen, Blanca, Efraín, María José, Lidia, Ale, Antonio, Toni, Eva, Eli, Iván, Patricia, Ana, Cecilia, otra Ana, Leire, Teresa, Vanessa, Paco, Juan, Moisés, Marimar, Mariano, Fátima, Pablo, 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 Felipe, Arancha, Ester, Karen, Javi, Daniela, Patri, Virginia, David, Inma, Sandra, Cristina, María, Gaby, Valencia, Marta, Rosana, Irma, muy buenas, José María, Mar... Muy buenas a todos, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿vale? Conforme vais entrando, os voy a ir saludando, los huequitos que tengamos. Y nada, Pablo, pues, ¿te tocó? Buenas tardes. Muy buenas. Bueno, yo en realidad vengo de otro palo, realmente, o sea, lo mío eran los sistemas, computadoras, todo el día con eso. Hace casi dos años adoptamos un perro de un año y medio que tenía sus problemas y lo tenía porque gracias a todo esto ya estaban bastante solucionados. Y descubrí un mundo. Descubrí algo que yo venía, mi familia, mi señora, la cual le agradezco que me hinchó para tener un perro y descubrí un mundo que no lo... Ella siempre tuvo perro, desde muy chica, se casó conmigo, dejó de tener perro porque quedó en su casa y, bueno, en un momento, quiero perro, quiero perro, genial. Y, bueno, y descubrí algo que desconocía, realmente desconocía. Siempre me gustaron los perros, pero nunca llegué a saber lo que es realmente contar con una mascota que después terminó siendo no solo una mascota, sino una... no sé cómo decirlo, sino como una... nuevo... Miembro de la familia. No, no, más allá del miembro de la familia, digamos, me hizo descubrir algo que nunca lo hubiese pensado yo, que era todo este mundo del comportamiento canino. No el mundo de los perros porque no considero que... yo pensé que era sacarlo al parque, a jugar y nada más. Y me di cuenta que no, es todo un mundo atrás. Y eso me hizo estudiar adiestramiento. En cursos, empecé a buscar en internet mucho. Ahí te conocí a vos mediante videos en YouTube. Después empecé a estudiar adiestramiento, que me dio la otra parte más teórica, no tanto de internet. Bueno, ni a la academia. Y ahí realmente encontré como una forma de encarar las cosas muy distinta. Yo, lo que estudié acá en adiestramiento, tenía, o sea, tienen una forma de encarar las cosas que, si bien aprendí muchísimo, nunca me vi identificado en cómo yo encararía esas cosas. O sea, cómo yo, si alguien me pregunta cómo... O sea, si alguien me dice, enseñar adiestramiento, nunca me vi identificado que con vos fue muy distinto eso. Yo creo que vos, la forma de encarar las cosas, la forma de comunicarte, de comunicar, siempre me sentí muy identificado. Ya sea con el feedback, algo muy sencillo, como cuando pedí por un tema de diferencia de horas, las grabaciones de los webinar y vos enseguida ya accediste, vamos a hacerlo, dame tiempo, denos tiempo, digamos. Pero se terminaron estando los MP3, que para mí el hecho de tenerlo, la bajada de línea en MP3, me simplifica mucho para en el viaje poder seguir estudiando, ¿bien? Estoy bastante al día, me queda un video nada más en la academia. Pero bueno, la realidad es que encontré otra forma de pensar y de ver la cuestión de comportamiento, como bien decía recién, de el autocontrol, la nariz, o sea, era todo, cuando dicen la nariz, ahí encontré, dije, yo quiero ir por la nariz. O sea, es así, o sea, mi objetivo es, con el mío le gusta mucho, o ya lo hemos visto eso, es como que me gusta mucho lo que es el trabajo de la nariz con los perros. Y a la gente que estoy asistiendo hoy en día, realmente encontré muchas soluciones con la nariz. O sea, no es nada más el tirón de correa, no es nada más. El pelearse constantemente, el luchar con el perro, rompiendo el vínculo, no. Hay toda una cuestión totalmente en contramano a lo que se viene de costumbre, digamos. En Argentina hay mucho para cursar, leer y demás, pero no tanto como en España, por lo menos, lo que yo noté. Y como me parece como pasa también en México, mucho está, si bien, sí, estamos en la parte positiva, digamos, no en la parte totalmente de castigo, pero todavía nos falta mucho todo el tema del olfato, el autocontrol y demás. Es como que en los cursos que, al menos yo hice, nunca se habló de autocontrol y nunca se habló de estabilizar emocionalmente al perro utilizando la nariz, utilizando, por ende, su cabeza, vamos a llamarle, que no es nada más el hecho de que se siente, que se acueste, que se quede quieto y demás. Que más allá de todo eso, hay todo un trasfondo que es la naturaleza del perro. Guau, me alegro muchísimo de que todo eso lo hayas captado y lo hayas recogido. A mí hay algo que me quedó muy presente, que fue en la primera clase, en la primera lección de la gestión emocional, vos dijiste, es mi punto de vista. O sea, es como yo lo veo, pero no se queden únicamente como yo lo veo. O sea, como diciendo, esto es lo que a mí me parece, pero es un tema muy controversial. Van a encontrar muchos que estén a favor o que estén en contra, pero nunca se queden con lo que yo digo. ¿Bien? Eso a mí es más como yo pienso. Por eso te digo que me siento muy identificado. ¿Bien? Yo digo, o sea, es como yo veo las cosas. O sea, estamos tratando con un ser vivo, no estamos tratando con computadoras que son 0 y 1, o sea, de una forma, ¿verdad? No, puede haber un montón de formas, tanto con el perro como tanto con el propietario, ¿no? Es así. Entonces, me parece que eso es lo que más me chocó en el buen sentido, en decir a alguien que pone su punto de vista, lo abre a la comunidad, digamos, a la academia, pero tampoco es lo que yo digo es así y se acabó porque yo lo digo. ¿Me explico por qué quiero decir? Al menos. Así que, bueno, es así, no... Para mí la academia es, hasta en el auto a veces, pongo el MP3, se me complicó en el auto con los videos del olfato, pero bueno, eso lo veo en casa. Ah, claro, es que el tema de los... Ay, tengo retorno con algún lado. Es imposible, o sea, imagínate ir manejando y viendo el video de Capitán. No, 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 y no lo veas, no lo veas, ¿eh? Voy a hacer que sea el último video que veas. En el caso y lo veo en casa después tranquilo o cuando estoy estacionado. Yo reconozco que he estacionado, como duran 15, 20 minutos, he estacionado en lugares tranquilos, me relajo y después sigo, pero bueno. ¡Qué bueno, qué bueno! Pero bueno. Valera un montón, valera un montón lo que dices, porque además es muy cierto en el sentido de... Sobre todo en el mundo del perro, no sé, allí en Argentina, pero aquí en España sí, se lleva mucho el... Porque yo lo digo, o esto lo digo yo, y si no estás de acuerdo, estás equivocado. Y yo creo que para mí es... Tener esa visión creo que es muy cerrada, porque nadie, absolutamente nadie, ni la persona... Ahora, vuelvo. Sí. Vale, digo, que ni la persona que lleve 50 años en el mundo del perro tiene la verdad absoluta de nada. ¿Sabes? Entonces, yo puedo tener mi visión, aparte de los estudios, la formación, la experiencia y tal, pero al final con lo que uno ha vivido. Y eso no es la verdad absoluta de nada, eso es mi experiencia. Que es totalmente válida, igual que la experiencia de otro profesional, igual que la experiencia de otro profesional, y entre todos formamos... Porque al final la visión de un perro no es una sola, no podemos cerrarnos como burros a ver al perro. El perro es muy amplio y creo que aún así, con todos los estudios científicos que hay, con toda la información que hay, con todo, todo, todo lo que hay a nivel mundial, aún así creo que no sabemos ni un 1% del perro. O sea, creo que aún nos queda por descubrir realmente muchísimas cosas del perro, a nivel emocional, a nivel cognitivo también, a nivel de todo. Porque cada vez, cada día, nos sorprende mucho más. Fíjate, hace 20 años solamente era el adiestramiento de sienta tumba, tal, 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 y hasta donde hemos llegado hoy, imagínate dónde estaremos dentro de 20 años. Sí. En cuanto al mundo del perro. O sea, es que es fascinante porque siempre se llega, siempre se sigue aprendiendo. Así que me encanta que lo comentes y que hayas tenido este feedback, este aprendizaje. Fue como muy, cuando te escuché, como que siempre va por ese lado, fue como diciendo, sí, va por ese lado. O sea, yo tengo una premisa que es siempre va a haber alguien que sepa más que yo, pero también hay alguien que sepa más que yo. Entonces, esto es lo que se ve. Siempre va a haber alguien que sepa más que yo, siempre va a haber alguien que sepa más que el otro y siempre más que el otro. Yo creo que no hay nadie arriba del todo. No, nunca hay nadie arriba, no. Es más, y no siempre aprendes del de arriba. Muchas veces, la gran mayoría de veces aprendes del de abajo. Por eso, tal cual. Del de abajo, del de al lado, del de un poquito más arriba, del de un poquito más. Es que al final todos aprendemos de todos. Y ahí es donde está el enriquecimiento. Y el de abajo tuyo se consigue. O sea, tuvo un error que vos nunca tuviste, te enseñó algo. Porque ya sabés que ese error no lo vas a cometer vos. Claro, eso es segurísimo. Eso es impepinable, sí. Sí, volvemos, volve. ¡Nuria! Gracias, Moni, se cortó todo, pero gracias. Gracias, Pablo. ¡Nuria, Nuria! Venga, preséntate. Estábamos comentando, tú que has entrado un poquito más tarde, bueno, de presentaros un poquito de cuando entrasteis en la academia, ¿qué problema teníais con vuestros perros y tal para incentivaros a entrar en la academia y qué has descubierto dentro de ella? Que te haya ayudado. Bueno, hola a todos, me llamo Nuria, tengo una perra muy loca como yo, que se llama nada. Bueno, yo entré en la academia, tengo que agradecerle muchísimo a Ana que me está viendo, Ana SC, porque gracias a ella digamos que descubrí, te descubrí, primero por YouTube, me llamó muchísimo la atención, tu forma que tenías de trabajar con los perros, el enfoque que le dabas a la educación de los perros. Y bueno, me animé, me animé porque yo venía de una experiencia en el cual me habían enseñado a yo creerme número uno, ¿vale? A afianzarme como número uno, pero todo venía más desde quizá la imposición, ¿no? Lo que hablaba mi compañero antes. Bueno, una correa, digamos que adiestrar de forma un poco a no tratar un poco de comprender a mi perra, en este caso. Yo no tenía lenguajes caninos, realmente entré a la academia porque creo que mi perra no necesitaba ayuda, la necesitaba yo. ¡Qué bueno! Sí. De hecho creo que la institución de los perros no necesitan ayuda, creo que somos un poco nosotros los que realmente necesitamos una academia para entender. ¿Te oye un poquito, Nuria, te oye un poquito de ruido? No sé si tienes el micro un poquito más, ¿te lo puedes poner más cerca? ¿Te oye más cerca? Sí. A ver. Es que se oye como interferencias o algo así de repente. ¿Va bien? A ver, ¿ahora? ¿Ahora bien? Ahora bien. Bueno, pues eso. Realmente creo que la que necesitaba una educación carina era yo, más que ella. Bueno, es que realmente todos lo comprobamos in situ, que cuando nosotros cambiamos la manera de comunicarnos con nuestro perro, al final el perro también muchas veces, la gran mayoría de veces cambia. Luego hay que seguir trabajando cosas. Pero ese primer cambio en nosotros es un reflejo en el cambio del perro también. Para mí fue fundamental y me metí en el curso del lenguaje canino. Me lo visioné como cuatro veces. Cada vez que lo veía apuntaba más cosas y me he intentado tratar de hablar, pero me he intentado observar más. Entonces, llegué a entender la de cosas que me transmitía y poder empezar a trabajar con ella. Eso fue fundamental. Porque si no entendemos, no había... Llegamos un bien muy bueno, por el juego, por estar en casa, por la conexión conmigo, que eso también lo aprendí mi demás, ¿no? Pero me faltaba entender el lenguaje, que eso va a nivel corporal. Y bueno, pues eso fue el proceso para mí lo bueno. Tienes un poco, tienes un fallo... De repente, de vez en cuando tienes un fallo en el sonido que te vas. Me voy. Es que no sé qué hacer. A ver, ahora se oye bien. Ahora sí. No me voy a mover. Me quedo aquí estática, sí. Pues eso, lo que os decía, que realmente para mí ese curso fue fundamental y lo visioné muchas veces porque es verdad que tiene mucho contenido y mucho ir por fases mirando cada gesto de tu perra, ya no solo en la forma que pueda poner una cola o demás, sino la expresión de la mirada, que en una perra oscura, ya sabes, Mónica, que es complicado, me cuesta mucho trabajo a veces, todavía digo, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Pero bueno, para mí ese fue fundamental. Luego otro que para mí me tiene loca y es la segunda vez ya que lo veo, es el de gestión emocional. O sea, el tema del manejo de las emociones. Eso creo que es un curso fundamental también para tratar de comprender y de llevar a nuestro perro a una educación más equilibrada y demás. También aprendiendo un poco a saber sus emociones e intentar gestionarlas. Y las propias nuestras, que os repito, que para mí ha sido más importante tratar de controlar mis propias emociones, mi frustración, todos esos niveles que yo tenía de excitación cuando algo no salía con ella, pues no tratar de frustrarla, al contrario. Bueno, para mí ese ha sido espectacular y es la segunda vez que me lo veo ya. Madre mía, y mira que ese curso es muy denso. Bueno, bueno, cada vez que lo veo cojo más apuntes. Cada vez que lo veo cojo más apuntes. O sea, tengo que hacerme una organización de apuntes. Es súper interesante. Y bueno, cómo no, mi perra que ya conoces un poco, que es muy efusiva, muy alegre, muy vivaracha y demás. Pues hombre, el tema del olfato es espectacular. Intentar trabajar con ella es buenísimo. Y tengo muchas más pendientes, que me los quiero ver todos, ¿no? Pero estoy feliz. Sobre todo quería resaltar una cosa. Me llamó mucho la atención el tiempo que dedicabas a todos y cada uno de nosotros. Y te aseguro que es de alabar y de agradecer. Nunca te he sido agobiada por nada y eso te lo tengo que reconocer públicamente. Has tenido un hueco siempre para todos. Han sido muchos vídeos los que muchas veces has tenido que visionar y ver y analizar. Y siempre has tenido un mensaje, un análisis, en fin, activa en redes. Nos das los buenos días, nos das las buenas noches. Es que se agradece muchísimo ese estar pendiente. La comunidad, luego esa gran familia que hemos formado. En fin, Araceli, Iván, hay un montón de gente que casi los considero de mi familia y que aprendo muchísimo también, muchísimo de ellos. O sea, qué decirte. Estoy loca de tu familia. De verdad. He encontrado mi sitio. Nunca lo he podido resumir mejor. El otro día te lo comentaba que por fin he encontrado mi sitio. Y estoy feliz. No te lo voy a dar. ¡Jolín! Esta noche no duermo. No quepo en la cama. Con lo que habéis dicho los tres. Estoy grande que soy ya. Y encima así. Y no nos has pegado nada, ¿eh? No, no, no. Bueno, luego ya os doy bajo mano, va. En sobres B. Os lo doy. Voy a valer un montón. Ahora, de todos los cursos que... No sé si todos habéis visto todos los cursos. Nuria, has comentado que te quedan algunos por ver. Gabriela, no sé si habéis visto todos. Pablo, no sé si habéis visto todos también. ¿Cuál es...? Nuria, tú lo has comentado. Pero también Gabriela y Pablo. ¿Cuál es el curso quizás que más os ha ayudado? ¿Y qué curso o qué temática echáis en falta? Que os gustaría que estuviera más adelante. ¿Puedo tomar la mano? Sí. La palabra. Luego todavía me faltan varios. Pero gestión emocional. Era uno que esperaba yo mucho. También el lenguaje canino. Y, Mónica, es que todos, la verdad es que todos son increíbles. La verdad es que todos, todos. Pero esos dos más el de cachorros son los que para mí son básicos. Porque como yo recibo muchos perritos diferentes todo el tiempo, entonces el poder leerlos, el poder trabajar con sus emociones. Y la base, ¿no? Que la base que para mí es un cachorrito. Entonces, digamos que la gestión emocional, yo en lo particular, lo uso con perritos que llegan con conductas a lo mejor. De miedo o de ansiedad, ¿no? Eso es como un general para mí para poderle ayudar a todos los perritos que llegan conmigo, ya sean guardería, pensión o para ayudar en casa. Pero cuando llega un cachorrito, entonces, para poderle ayudar al dueño a entender las necesidades de tu perrito. No es lo que yo hago. Con lo que tú me enseñas a mí, como que yo aprendo de ti. Yo de, digamos que yo soy, vaya, yo comparto lo que tú me enseñas. Y, entonces, eso yo sé lo, yo, mi objetivo es que los dueños entiendan lo que necesitan y aprendan cómo comunicarse con ellos y cómo ayudarles con las emociones, ¿no? Cómo entender qué están queriendo decir con su lenguaje corporal. Por eso es que estos tres cursos, para mí, son como mi día a día. Son como mi día a día. Y me los veo y me los reveo y me los vuelvo a ver. Porque son como mi... Ahorita, a mí me falta todavía trabajar un poco más el de la nariz. Que todo el mundo está fascinado con el de la nariz y todos los... Y yo digo, ay, Dios mío, ¿no? Porque como regularmente tengo que estar trabajando mucho esta base, que para mí es el lenguaje corporal, bueno, el lenguaje canino, más las emociones, más el tema de los cachorros, me he ido yo por esos que son como mi base, ¿no? Pero me faltan todavía esos otros. Entonces, los audios también a mí me ayudan mucho. Hay veces que estoy con ellos y con los audífonos, ¿no? Estudiándole, porque si no, no al día para hacerlo. Y entonces, fíjate que me ha pasado que cuando estoy escuchando, ¿no? Tu curso y estoy con ellos, entonces al final estoy practicando en vivo. No sé cómo decírtelo, ¿no? Sí, sí, sí. Los veo y entonces a mí eso me ha ayudado. Porque luego en el perro no me concentro porque yo soy muy visual. Ah, fíjate, eso es algo que te quería compartir a ti de un mix que he hecho de lo que tú me enseñes con lo que estoy viviendo con ellos. Porque como no me daba tiempo, entonces me bajé los audios. Y entonces ese mix que estoy haciendo ahorita. Porque yo soy muy visual, yo tengo que estar viendo. Por eso, entonces, los escucho y los veo. Y en el momento estoy practicando lo que estás diciendo. Entonces, es como la forma que me he hecho ahora para estudiar porque no me daba tiempo. Entonces, te escucho y los veo. Entonces, ahí como que aplico lo que estás diciendo. O lo veo. O simplemente lo veo, ¿no? O el ladrido. Entonces, con los del ladrido me bajo. Porque me han costado mucho los del ladrido. Y como que luego no entiendo bien cuál es el qué. Entonces, me pongo o voy aprendiendo. Y estoy con ellos. Y entonces veo como su ladrido. Y así como, ¿este cuál será? ¿No? Y entonces, ahí en vivo estoy tratando como de identificar cuál es el ladrido que están haciendo o cómo están identificando. Para mí, entonces, es como mi día. Aunque todavía no voy a ir a ver con esto. Pero, este, esos 3 para mí son wow. Y que pongan los videos. Fíjate que uno de estos videos también para poderle ayudar a un cliente. Y por más que le explicaba o lo veíamos y le explicaba, con uno de tus videos, yo logré hacer con mi cliente grabar a su perrito. Y porque yo no sabía cómo, no encontraba todavía la forma. Porque yo lo veía y lo explicaba. Pero, pues, todo el mundo entiende diferente, ¿no? Y todo el mundo procesa diferente. Entonces, yo lo veía y yo lo veía muy claro. Pero no lograba comunicar al cliente lo que quería. Entonces, me senté a ver tu video del perro reactivo. En este caso también el perro reactivo. Esos 4 son para mí como mi día a día. Mi base lo tengo en el bolsillo. Entonces, cuando, digamos que con uno de tus videos de análisis del perro reactivo, yo logré grabar también al perrito, en este caso Tarek. ¿Te acuerdas que te platicaba de Tarek? Que veíamos la reactividad de Tarek. Entonces, ahí fue cuando logré ver y ver tus videos. Entonces, ¿cómo le explico yo lo mismo que estoy viendo para que él pueda ver y identificar? Entonces, por eso te digo que eres mi base no solo para yo aprender, sino también para comunicar a los demás. Porque una cosa es aprender, otra cosa es comunicar con los perros. No tengo problema. Estudio, lo escucho y los veo y practico y traduzco. Pero también me ayudas a saber también cómo comunicar a los demás. Entonces, digamos que te metes así, pasas por mi boca y sales. Y te metes así, pasas por mi boca y me abrí la cabeza. Entonces, te metes por aquí y sales por acá. Entonces. Acabo de coger el complejo de alien. Pero yo creo que eso está medio feo. Pero yo lo veo en otro sentido más bonito. Para el gusto porque te trate de proyectar. Yo me imaginé. Soy muy importante, digo, y muy imaginativa. Y ya tengo que ir a ti, tal vez como me coger conmigo. Pero más o menos yo te hago contigo. Y luego aquí sufrí mucho cuando llegué aquí porque no me podían poner internet. Entonces estuve sin ti y si todo lo que tienes un rato, entonces yo sufría mucho. Pero yo estoy de regreso, yo tengo internet aquí. Pero ya ves que yo me pierdo un poco. Pero ahora que preguntas esos cuatro, son para mí mi base. Y yo creo que los otros todavía no me los chuto todos. Yo estoy volada que quiero hacerlo y veo los videos y no puedo ir a hacer mucho de ahí. Seguramente ya cuando los vea, me pasará lo mismo. Pero para mí eso ha sido mi base. Y es que con mi Betty no me da tiempo. Y luego son tantos. Y luego llega cada vez una nueva. Y él llega un caso diferente del mismo tema. Puede ser el mismo tema de, no sé, de miedo, como le pasaba a Pola. No sé si te acuerdas de Pola. En la calle quería hacerse la pobre. Entonces, tal vez sea el caso de miedo también, pero con cada perro, entonces se vuelve algo diferente. Entonces, ¿caso? No, no es el mismo caso. Es el mismo, no sé qué decirlo. Bueno, miedo, por así decirlo. O en el caso de reactividad, que también tengo muchos casos de reactividad. Pero va teniendo toda su variante. Luego, por eso no me ves seguido a veces en vivo, porque luego no te grabo algo. Pero cada vez que, o sea, todas esas herramientas que me da, tanto de los ARC como los audios, como el PDF y demás, es con lo que yo me ayudo y ya después cuando no puedo estar en vivo y escucho a todos los demás compañeros, entonces ya, me sirven para estudiar. Mi objetivo este próximo año, o a ver si ya, es poder estar con ustedes cada webinar para poder exponer y entonces también poner mis casos, ¿no? Que afortunadamente no son tantos porque eres tan buena maestra. Y la verdad es que también alumna. Que, pues, bueno, con un par de tips que me das, ¿no? Cuando te llego a exponer un caso. Entonces, digamos, no sé si no sabía yo trabajar la reactividad en un inicio. Te lo expuse, me lo explicaste, lo trabajamos en un par de videos. Y gracias a Dios, de ahí en adelante, los otros casos que he tenido de reactividad, ya no te los tengo que presentar porque ya lo sé manejar, ¿no? Entonces, y los demás, así van siempre. Entonces, por eso es que luego no me ves ahí con algún caso. Ya cuando de plano es algo nuevo que no, como que no le hallo, ¿no? Por más que le hago, entonces así, Moni, ¿a qué hago? Y por eso digo que eres tan buena, es que eres muy clara. Yo siempre para estudiar necesitaba tener un buen maestro. Si yo había, si había una retroalimentación, si había un tema de escuchar, un tema de debatir, un tema de interactuar, yo no necesitaba agarrar un libro. A mí me cuesta más con los libros. Yo cuando leo un libro, lo leo y haz de cuenta que yo me estoy dando la clase, yo me lo platico. Una presentación yo me la platico, si no, me cuesta mucho. Entonces, cuando hacemos un webinar y tú me estás explicando, o yo siento que estás aquí conmigo en la computadora y siento que estás aquí en vivo explicándomelo, entonces, como eres muy buena para explicar, para transmitir, ¿no? Entonces, lo capto y entonces ya lo llevo a la vida. En mi caso, es que es una sopa de muchas cosas, ¿no? Porque de emociones, tanto del dueño, como de los demás perritos, como de la gente que los visita. Como yo hago los en vivo, con los perritos también. Entonces, ahí viene también un tema de opiniones y de emociones. Un montón de cosas, pero que tú, con la forma de comunicar, cuando yo necesito trabajar un tema, me lo dejas tan claro que ya no necesito regresar a ti, con otro caso igual. Porque tú me explicas uno, lo haces tan claro, tan fácil de entender para mí o al menos, y yo me explico mucho contigo, entonces, después ya no tengo que volver a regresar contigo con eso. Pero, en particular, esos 4 para mí, son mi, los traigo en el bolsillo. Ya, de lo que explico y lo que te explico, te sirva para trabajar tú también con tus perros. Y esto es muy bueno que la gente también lo pueda ver, porque en el mundo del perro hay mucha competencia, hay mucha apuñalada trapera, hay mucha historia de este tipo. Y a mí me encanta que tanto profesionales de España como fuera de España, colaboremos todos juntos para aprender entre todos y para formar una unión entre todos los profesionales y de colaborar entre unos y otros. Porque es lo que hablábamos antes con Pablo. Al final, todos aportamos nuestro granito de arena y hacemos una bola gigante de conocimiento. Y yo creo que el hecho de que haya esta apertura entre profesionales también, yo creo que para mí es buenísimo también. Con lo cual, de verdad que yo os doy también las gracias a vosotros por estar aquí, porque también me abréis, te digo, los casos que me exponéis, también hacéis que abra yo también más la vista y la mente con todos los casos que tenéis y que exponéis. Con lo cual, es genial esta retroalimentación que a veces hay entre profesionales. Y lo que decimos muchas veces, más colaboración y menos competencia. Y que es lo que deberíamos de hacer más. Pablo, ¿cuál es el curso, los cursos que más te han ayudado y cuál crees que te gustaría que hubiera? A ver, no te puedo decir cuál es el que más me ayudó, porque en realidad todos me ayudan, de una forma u otra. El de gestión emocional, yo creo que es el que más, es como la base de todo. O sea, yo lo tomé como más allá del de cachorros, obviamente. Pero bueno, eso ya desde un inicio de la vida del perro. Bueno, el de gestión emocional fue el que más me abrió la cabeza de cómo empezar a encarar las cosas. Vamos a llamarlo así. Obviamente, el de perros reactivos también me encanta, pero siempre está la base de la gestión emocional del perro. O sea, es como que siempre lo veo como es la base de todo. O sea, si el perro está equilibrado emocionalmente, el llamado viene, o sea, la reactividad no existe, la agresividad no existe. Entonces, si tengo que ponerme cuál es mi base, la gestión emocional. Después, todos los demás, como que siempre aprendo algo. O sea, como decía, lo puedo ver 10 veces, y la 10 veces tengo más para apuntar. Bueno, lo puedo ver 10 veces y siempre hay algo que se me pasó cuando lo estaba viendo y siempre hay un datito más, un comentario. Entonces, es como que cada curso tiene lo suyo. O sea, es como que no te puedo decir cuál es el... Sí, en realidad, la base es las emociones, pero para mí no hay ninguno más bueno, ninguno menos bueno. O sea, todos tienen lo suyo y está buenísimo. No sé si bien, o sea... ¿Y cuál es el que te gustaría que hubiera, que todavía no hay, o bien porque no está activado, o bien porque ni siquiera está anunciado y crees o creéis que necesitáis? En realidad, para terminar de cerrar, en un principio yo quería... Se lo cambio. En un principio yo quería seguir con el inicio en la detección. Pero en la última clase del golfo me cerró porque decidiste pasar a agresividad canina y no al inicio de la detección, que era únicamente el tiempo que se necesita de que el perro afiance todos los conceptos en el orden y sin saltear a agresividad canina y sin saltear a agresividad canina. Y sin saltear a agresividad canina y sin saltear a agresividad canina y sin saltear a agresividad canina. Entonces, después va a venir el de detección, pero bueno, cuando terminé de analizar todos los cursos, ahí dije, ah, tiene su razón de ser porque me dio el salto, vamos a llamarlo. Bueno, la verdad que no te podría decir qué es lo que me gustaría porque creo que está mucho abordado. Quizás lo que haría más falta es los que están a llornarlos más todavía. En el lenguaje canino, poner más videos de lenguaje con más ejemplos. En la reactividad, con más ejemplos. En la agresividad canina. En la reactividad hay 2 videos completos de una hora cada uno, analizando al detalle diferentes casos. Pero sí, obviamente, cuanto más casos hayan, que tengo más preparados de clientes presenciales de aquí también y los tengo preparados para analizarlos y para subirlos, para poner más ejemplos de diferentes reacciones y diferentes modalidades o pautas para poder ayudar al perro en ese momento. Yo creo que lo que sí le haría falta a las lecciones es como un cuestionario. No, no estoy diciendo tomar pruebas. Un examen. El examen, no es un examen. No nos llamemos examen, sino como un cuestionario para que, por más que nos tomamos ese minuto para afianzar los conocimientos, como un resumen desde tu punto de vista de todo lo que se vio en el curso, cuáles son las cosas que sí o sí tienen que quedar bien afianzadas, digamos. O sea, los conceptos como claves y dejarlo en un cuestionario para que el que no es tan, ¿cómo decirlo? Tan autodidacta, sepa qué es lo que realmente se tiene que quedar del curso. Como si fuese un resumen. Así como está el resumen del principio, que sería como la introducción, bueno, el final con esto, esto, esto y esto. Y, bueno, la verdad que no tengo muchas expectativas con el actual, la agresividad canina. Reconozco que no terminé de ver el primer video todavía y mañana ya viene el segundo. Creo que es más mañana, puede ser. Sí. Pero, bueno, es como que los vuelvo a ver y siempre vuelvo a lo mismo. O sea, es como que cada uno tiene lo suyo y, como decía recién, o sea, cuando estoy con un perro adelante, se me pone tu muñequito acá al lado, estoy por los dibujitos, acá al lado así se ve. Difúmame, acordate de esto, fíjate de esto, ¿bien? No te metes en mi cabeza y salís por mi boca así. Es como mi voz en la nuca. Yo soy tu diablillo aquí detrás. No, diablillo no. O sea, porque suena feo el diablillo. Marcándome para dónde tengo que ir. ¿Bien? Genial. Así que, bueno, me quedo con todo. Genial. Genial, genial. Vale, y ahora sí, lo comentamos ayer también con Ana, con Mari, con Araceli. El tema de que sea online, todavía hay mucha creencia en este tipo y mucha crítica al mundo online sobre este tema. Sé que, Nuria, has hecho cursos presenciales. Gabriela, tú te dedicas a esto, evidentemente, y Pablo también a nivel presencial. ¿Cuáles son los, si ha habido límites o no? Digamos, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas o los límites y las no limitaciones en cuanto al tema de poder estudiar online? Con este tema del mundo del perro. Y empezamos acaso por Nuria, que es la que íbamos para otra vez para allá. Pues, yo limitaciones al online realmente no veo ninguna, al contrario. Me parece un arma muy buena para que cada uno aprenda a su ritmo, ¿vale? Y lo pueda compaginar incluso con su vida laboral, su trabajo, su casa, sus niños, etc. Entonces, el tema de poderlo hacerlo online y demás, luego poderte dejar en los comentarios vía online algún tipo de apunte en el que tú siempre, como repito, tienes una respuesta, a mí me parece ideal. O sea, yo vengo de hacer un curso presencial, fue cortito, fue de un par de días, y la verdad es que lo que estoy aprendiendo a nivel online no ha sido de la misma manera que el presencial. El presencial está bien para cerrar algún tipo de curso concreto o algún tipo de actitud concreta que quieras mejorar en el perro, pero cuando tienes tantas cosas, en mi caso, por tratar, ¿no? por hacer, pienso que el online es mucho mejor para formarte, y está el tema luego de los vídeos y los posts esos que dejas para que nosotros te dejemos vídeos y análisis vídeos, a mí me parece una idea genial en formarme. Yo muchas noches, tú lo sabes, que me he ido contigo a la cama. Mira, entre que me voy contigo a la cama, entre que salgo por la boca de Gabriela y entre que estoy como el cojonero aquí de Pablo... ¿Me entiendes? Encontrando el momento en el que a mí me venía bien y he sacado ese tiempo de donde puedo para hacer mi bloque online, tomar mis apuntes, o sea, el tema de los cursos online me parece fantástico. Luego sí que es verdad que bueno, los presenciales siempre vienen muy bien porque al final trabajar en directo, ¿no? Con... En este caso contigo que estaré encantada cuando vuelvas a Madrid. En enero, en enero. En enero, en Madrid. Guay. Pues a ver si me puedo combinar. es más tiempo para hacer lo que hayas... para mí es una fantástica a la hora de poderlo sacar todo lo que os digo a tu ritmo y demás, ¿no? con tu cama y poderlo visitar o tomar notas malas y pararte, por ejemplo, en el tiempo o si a un sitio de la tarde en la vida. ¿Volves a tener un pequeño fallo de micrófono por ahí? ¿Ah, sí? A ver, ahora sí. Sí, pues eso, el tema de los online para mí es fantástico. Yo vengo ya a tu y demás, pero el tema de los online lo veo muy factible porque cada uno aprende a su ritmo y eso creo que es fundamental, ¿no? Cada uno lleva su ritmo y tú tienes respuestas siempre por el ritmo de cada uno. Por mi parte, vamos, el online es una ventaja absoluta. Absoluta. Sí, y además de que creo que igualmente nunca hay que dejar de hacer presencial en momentos determinados por lo que dices, para afianzar, para terminar y cerrar ese ciclo, para final ayudarte un poquito también pues del lenguaje corporal de uno, de analizar al perro con cosas muy concretas ya, pero creo que el tema del aprendizaje de qué es un perro, cómo se comunica el perro, cuál es su psicología y tal, creo que eso a nivel presencial tendría que ser algo muy largo en el tiempo para poder realmente captar toda esa información y luego poder plasmarla. Creo que la combinación entre una cosa y otra creo que pueden casar muy bien en plan la teoría y análisis y tal online y luego el remate práctico a nivel presencial creo que puede, creo que es la combinación creo que perfecta. Ok, muchas gracias, Gabriela. Pues, a mí me encanta, me encanta porque me deja ir a mi ritmo, te puedo ver y repetir las veces que necesito sin que me odien los compañeros por volver a preguntar o pedir tarea, entonces, pero la verdad es que yo no me veo limitante, estamos un poco del otro lado del charco, igual cuando vengas a México, a ver, a ver ahí, yo encantaría la vida de poder estar ahí y a lo mejor ahí yo necesitaría a lo mejor algo de tu apoyo, a lo mejor en lo que tú pudieras observar de mí haciendo con ellos, este, en mi caso en particular la verdad es que estoy muy bien así como estamos porque como no tengo una rutina y estoy muy, estoy muy saturada con el hospedaje, con las clases y con todo, para mí es muy bueno porque lo puedo hacer, igual te vas conmigo a la cama muchas veces, ahí en la madrugada nos echamos varias noches. Hostia, yo estoy en muchas camas. No, espérate, lo vas a en la regadera, ahí pongo, te voy yendo, ahí estás con la bocina, ¿no? Yo, bueno, no me voy escuchando, entonces, Mónica, en todos, en todos los datos. Entonces, yo estoy fascinada, la verdad es que no he tenido la oportunidad de tener un presencial contigo, espero en algún momento que dé, pero a mí en el hospital era lo que yo necesitaba porque no me da la vida para tomar cursos presenciales y si necesito pues ver y rever y analizar y la verdad es que lo tuyo da mucho para volver a analizar y volver a ver cada caso y cuando hay veces que cuando hay yo que también he tomado presenciales hay veces que no te da tiempo para las preguntas. Se acaba el curso, se acaba el presencial y te quedaste con muchas dudas que no se pudo porque yo en mi caso siempre estoy pregunto y pregunto y pregunto y al final sí me dan la palabra pero ya llega un punto en que ya no me dan la palabra para que los demás pregunten, ¿no? Entonces, yo en particular siempre me quedo con muchas dudas entonces en tu caso pues se presta mucho a una, hay veces que yo misma me resuelvo mis dudas al volverte a escuchar al volverte a ver y decir ay no había puesto atención ahí está, ¿no? Entonces ahí mismo lo resuelvo y incluso me sirve a mí para poner más atención más analítica entonces me permite poderte escuchar repetir y repetir, ¿no? Entonces por eso es que también luego a lo mejor no me vas a hacer muchas preguntas porque es lo que yo me hago te repito y te repito y le doy y le doy y le doy y ya con eso me voy contestando que si no he podido estar en un webinar o algo así entonces a mí me sirve muy bien y me ayuda mucho te digo ya que vengas a México me cuenta para que pueda estar ahí y te haga muchas preguntas Yo tengo pendiente de viajar por Latinoamérica es una espinita que tengo que la quiero saciar no muy tarde Pues más te vale porque es tan ansioso que vengas a México entonces bueno ahora la tiene pero la verdad es que yo estoy bien que no he tenido la oportunidad de tener un presencial contigo en el caso de Eddy que sería mi chaparro que me lleve o a menos que me lleve a mis 40 clientes que no es nada entonces a una clase estaría medio complicado con Eddy la verdad es que todo lo que estoy aprendiendo contigo lo puedo cubrir bien con lo que estás mostrando entonces yo estoy fascinada con que sea online o sea a mí me has hecho la vida con que sea online porque yo o sea me complica mucho ir a los presenciales y para ser tan tan sincera a los que he ido me insisto me quedo con muchas dudas porque entonces tendría que alargar mucho hay dos puntos que duran 6 horas en un solo día te hace pesado te cansas el perro se cansa el sol el clima o sea y no avanzas tanto o sea porque se complica entonces al hacerlo así es mucho más fácil que puedas cubrir todas estas partes como dices entonces yo por mi bien ya el día que se me ocurra algo te diré yo de momento estoy sí aparte yo estoy abierta a cualquier a cualquier cosa que me digáis Pablo lo sabe que yo si lo puedo hacer lo hago o sea que evidentemente si hay cosas que no puedo hacer o por tiempo lo que sea quizá tarde más pero intento que lo que vosotros proponéis si está dentro de mis posibilidades poder hacerlo porque al final lo que quiero es que vosotros estéis cómodos dentro de la academia y que encontréis lo que verdaderamente necesitáis así que ahí está un poquito el también hablar con vosotros de que es como lo veis y cualquier cosita que queráis proponer hablar con esa boquita y me lo comentáis muchas gracias Gabriela Pablo bueno para no ser tan repetitivo porque se ve que los tres pensamos lo mismo respecto al estudio online voy a cambiar el punto de vista no es que es mejor o sea no es que está bueno o malo el estudio online es cómo se encara el estudio online no es lo mismo o sea la base del estudio online es el contenido es el contenido que te da la plataforma es el contenido que te da quien prepara ese contenido entonces por más que dispongamos de nuestro tiempo lo podamos financiar como querramos y demás si ese contenido no es bueno no vale de nada el curso online ahí es donde está la diferencia la diferencia con el discurso presencial que vos vas y en realidad la diferencia no termina siendo igual para mí vuelvo a repetirlo la base es el contenido que te brinda la plataforma online y ni hablar el feedback que recibí del otro lado porque para mí sería muy fácil ver un video por más contenido que tenga el video lo veo lo veo lo veo y nada más lo que yo noto es que en esta o sea en la academia hay un feedback constante y hay una evolución en lo que va de la academia en este año cuando empezamos los webinars eran únicamente para los que tenían el premio después se abrió un webinar para todos el webinar fue un cambio muy importante para mi punto de vista fue un cambio muy importante porque fue lo que realmente nos reunió a todos yo sé que todos no tienen o sea no disponen del tiempo para hacerlo o le pasa como en mi caso que estoy en medio de jornada de trabajo y lo único que hago escucho y cada tanto opino pero bueno es muy provechoso eso y por otro lado después se abrió el Facebook para que interactúen entre los alumnos entonces ahí vos te vas ahí es donde te ve muy claro que no es nada más subir información que seguramente tardes mucho en armar esa información no creo que sean cinco minutos no seguro que no sino que es bueno está la información perfecto listo y es como ir buscándole la vuelta para que toda esa información pueda ser explotada bien ya sea respondiendo las preguntas en los webinars en el Facebook o sea es como que en este año hubo cambios y no fue algo estático que el hecho de que o sea demore mucho tiempo en armar el contenido encima esté la posibilidad de evolucionar en el tiempo ahí es donde está la clave para mí no es en meterse y ver unos videos y está muy claro la evolución también en la forma de encarar las cosas no es lo mismo como encarabas el de cachorros que como encarabas los otros ahí es donde está la experiencia en el medio también hay un salto muy cualitativo en el curso de cachorros con los demás porque en medio de esos dos ahí yo también me formé más para poder dar mejor el contenido no hay duda de eso o sea y es muy claro eso y está mal que sea tan claro para mí es fantástico o sea para mí es fantástico que sea tan clara esa diferencia porque ahí está lo que decíamos antes o sea por más que nunca vas a ser el mejor y siempre tenés posibilidades de mejora bueno vos estás hablando de cómo expresarte en una plataforma web que seguro que ningún curso de adiestramiento que hiciste de comportamiento de perros te enseñaron eso entonces ahí está donde vos te fuiste fuiste trabajando para la plataforma ¿entendés? nosotros consumimos la plataforma pero también nutrimos de esta plataforma que no siempre pasa eso ¿bien? esa es mi idea digamos o sea me encanta estudiar online pero la plataforma tiene que ser muy enriquecedora si no son todos videos para mí claro sí me diría lo mismo en cambio aquí pues intentamos que haya una comunidad y que nos ayudemos y sobre todo eso que subáis vídeos y que estéis activos que preguntéis dudas tanto por escrito como el tema del webinar que ya anuncio que para el año que viene para este para principios 2019 habrán más más evolución en la academia con diferentes cosas no estoy ahí maquinando cositas de cositas que me vais diciendo yo las voy recogiendo y ya te digo si puedo poner orden en eso y puedo veo que lo puedo complementar que el tiempo me corresponde también para poder ¿sabes? que no quedarme coja por ningún lado yo encantada todo lo que sea enriquecer la academia al final nos enriquecemos todos pero contra más a gusto estemos todos más la vamos a alimentar y eso y eso al final la academia por muchos vídeos que hayan si no es por vosotros no existiría o sea con lo cual la academia la hacéis vosotros también y esto es lo que eso es lo que me hace grande en lo que me hace grande en agradeceros a todos y cada uno todo lo que aportáis todas las preguntas todo el feedback todo todos los comentarios todo 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 si es que yo solamente puedo deciros a todos que un montón de mil gracias porque si no es por vosotros esto no existiría y estoy como una niña con zapatos nuevos lo dije ayer porque mañana se cumple un añito y espero que ese añito se conviertan en 10 y en 20 y en 30 y ya veremos cómo evoluciona la tecnología para dentro de 20 años cómo estamos al igual estamos estudiando naves en el espacio me tento a saber pero bueno oye muchísimas muchísimas gracias 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 a los tres por darme por regalarme vuestro tiempo porque me lo habéis regalado y el tiempo es oro y que cualquier cosita cualquier cosita cualquier duda cualquier pregunta cualquier inspiración que tengáis oye esto me molaría tal y cual no entiendo me lo decís no os cortéis me lo decís y yo si yo siempre escucho luego digo si puedo implementar genial si puedo complementar la información genial que vosotros sois los protagonistas o sea que temas dice ah pues mira pues me interesaría tal a la que hayan varias personas que repiten el mismo tema coño pues venga vamos a darle caña a ese tema porque es muy solicitado para después del de iniciación a la detección volverán las votaciones de los temas de cursos de a ver cuál queréis que después del de la iniciación a la detección que estaba ahí en la cola cuál queréis que se active después porque al final vosotros también decidís cuáles se activan y cuáles no así que nada muchísimas mil gracias a los tres de verdad muchas gracias 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 Nuria nos vemos en Madrid en enero Gabriela y Pablo nos veremos estoy segura alguna vez por Argentina y por México porque lo tengo súper presente que tengo muchas ganas de ir para allí no sé si están conectados ahora pero hay muchos fanáticos por lo que estuve hablando hay muchos fanáticos de México y de Argentina hay bastantes así que no no son cositas ¿qué dice Nuria? un beso para todos sí sí muchos muchísimos besitos a todos y nada nos vemos en la academia y a todos los demás deciros que desde ayer hasta el viernes que viene hemos rescatado la promoción del pre lanzamiento que era el 50% de descuento de por vida que solamente hay esta promoción una vez al año así que quien quiera entrar está invitado a entrar con este descuento y nada y nosotros cuatro nos seguimos viendo en la academia y todas las personas que hay por aquí también comentando Araceli Mar Ana Pili las dos Aracelis aquí un montón de gente comentando cositas Pablo Mónica Perry Chimo Mercedes uff madre mía mucha mucha gente a todos muchísimas gracias por haber estado aquí ¿quién decía? todos a la academia muchos más todos vengan a la academia todos 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 para adentro dice que canten pues venga cantar los tres a la vez va es que ayer cerró el directo Araceli cantando madre santa yo canto muy mal yo no voy a cantar yo bastante tengo que ponerme al lado la oreja de Pablo para irle diciendo cosas yo los tengo que dejar chicos lo siento cuídense mucho un abrazo ya no me da tiempo de cantar pero hasta luego muchísimas gracias ¿vale? chao gracias a todos Nuria, Pablo chao gracias gracias hasta luego hasta luego Gracias.